El estudiante universitario de la UNAM, Levis Artola, conocido en la protesta cívica como el canciller, fue excarcelado el pasado 15 de marzo. Originario de Matagalpa, Levis fue detenido en León el 25 de agosto y fue uno de los protagonistas de la resistencia de los presos políticos en la cárcel. Maynor Salazar nos cuenta la historia. Así con violencia no vamos a seguir, no vamos a establecer diálogo. Levis, ¿qué significa ser un preso político? Ser un preso político es ser una víctima más, es un estado muy vulnerable y completamente riesgoso. Ser un preso político es un actor sin escenario, al menos lo siento así yo. ¿Cómo fue el momento de tu captura? Me capturaron el día 25 de agosto del año 2018 en Ciudad de León, después de una marcha. Nos trasladaron a la estación departamental de policía donde nos estuvieron por varias horas, donde también fuimos víctimas de agresión y de muchos vituperios y violación a los derechos humanos también. Y después nos trasladaron al Chipote como a las 11 y 10 posiblemente, en la noche ya. Nos estuvieron de una forma pues bastante aislada, hermética. El día 10, si no me equivoco, fue la audiencia preliminar en los juzgados de Managua y al día 11, al final del día 11, nos trasladaron a la modelo, el sistema penitenciario. Vos estuviste en tres celdas distintas cuando te remitieron a la modelo. ¿Cuáles eran las condiciones de esas tres celdas? El primer lugar donde estuve fue en los módulos, en la galería 16-1. Llegamos de orgullo de ser los actores que estábamos haciendo y decidimos pues comenzar a cantar el himno y por ello pues se me castigó y me trasladaron a una celda de castigo que estaba en una planta baja en las galerías en la modelo. Y ahí tuve tres meses también y obviamente no iba a dejar de cantar el himno. Tres meses lo cantamos todas las noches, gritando consignas, cantando músicas patrias también y siempre con un espíritu fuerte, rebelde. Después de tres meses de estar en las celdas de castigo nos trasladaron a máxima seguridad, también por rebeldía. Fuimos rebeldes siempre, cantando el himno, expresándonos porque ahí en esas circunstancias para los reos y los presos políticos es la ley del bozal, nadie habla y si habla es lo que ellos quieren obligatoriamente. Describinos la condición de esa prisión en máxima seguridad. Una celda pequeñita, posiblemente de dos metros de largo, por uno, uno y medio, llegando a dos, posiblemente de ancho. No tenía pues cómo medirla, pero es muy pequeña. Teníamos un camarote de concreto y teníamos ahí un orificio pues donde se hacían las necesidades y había unos tragaluces que suelen hacer los albañiles, que supuestamente para que entrara aire, pero no entraba nada. En ese lugar no teníamos luz. Las puertas son puertas en sí casi herméticas. Ahí no entra aire. En el día puede estar uno con un poco de claridad, pero ya para la tarde ya no hay claridad. Entonces, en cierta forma, en el mayor tiempo del día hay mucha oscuridad, mucho calor. Contanos sobre las colpizas que recibieron en el sistema penitenciario de la modelo. Yo no sufrí tanto lo que otros sufrieron. A mi parecer no se le dio visibilidad a las personas que debían de hacerle visibilidad. Porque no es comparado lo que yo vi en otras personas. En el sistema penitenciario sí también fueron bien toscos, bien, diría, nicaragüense bien brutos. Y debido pues al trabajo político partidario que se le da a los funcionarios. Ese es un caso que tenemos que poner a más detalle porque le dan a los funcionarios, les hacen un trabajo político, les lavan el cerebro y eso hace que estas personas actúen así. También nos golpearon en las audiencias, cuando nos traían a las audiencias. Había problemas con los oficiales que nos pateaban las puertas, no nos dejaban dormir. Son puertas metálicas, pero pateaban las puertas y a estar ofendiendo. Y entonces eso crea también un estrés e insomnio. Entonces muchos de los muchachos pues tienen un gran valor, tienen un gran brillo, les diríamos, para actuar. Y decidieron pues que era el tiempo de escaparnos porque no teníamos información, sentíamos que todo estaba feo, todo estaba en una represión fuerte y nadie estaba respaldando. No teníamos información mucho porque estábamos aislados y en cierta forma hubo amotinamiento, pero no se dio por las condiciones. Después de ese motín que no realizaron, a vos te trasladan a máxima seguridad. ¿Cuál fue el trato que recibiste? Sentí mucho más dolor de todo lo que tal vez me pudo haber pasado antes, las golpeces y las humillaciones. Lo que hicieron fue engrietarnos de pies y manos hacia atrás, socado, lo que provocó que se nos cortara la circulación, se nos inflamaran las manos y se nos pusieran moradas. Y eso, además de los golpes y de las posiciones en que estábamos, nos causó muchos dolores en todo el cuerpo. Especialmente a mí me dolía todo, todo esto, hasta las orejas, me dolía todo. Desde la una de la mañana hasta la, perdón, desde la una de la madrugada hasta las 11 de la mañana, un tiempo largo, extenso. Realmente fue una tortura, yo estaba completamente desmayándome, yo gritaba, llegué para darles auxilio a ellos mismos porque no aguantaba y lo único que hice fue orar al Señor, a Dios, de tocar el corazón para que nos vinieran a aflojar un poco. Pero no pasó, fue algo frustrante, algo que nunca voy a olvidar. Siento completamente ruido en mi mente ver a alguien con un reloj o con una pulsera. Sí, es frustrante. Yo pienso que eso me causó más problemas que los golpes o que las humillaciones o cualquier cosa que pude haber sufrido. ¿Cómo fue tu salida de la cárcel La Modelo? Yo no sabía, sí nos dimos cuenta, porque nos gritaban otros presos comunes o de largo los módulos de que iban a liberar a 170 personas. Pero bueno, no se sabía de tantas personas cómo podía yo salir de ahí. Entonces a la una de la mañana llegaron a requisar. Obviamente llegaron con toda la violencia y rápido y veloj a abrir las celdas y a sacarnos, a levantarnos y a despertarnos de nuestros sueños. Estaba desnudo y a engrietarnos rápido y a paralizarnos en un lugar ahí, estar sometidos ahí bajo su mano mientras requisaban. Me llevaron a un lugar y como iba desnudo me dijeron de que buscara una ropa, un montón ahí, unas ropas viejas ahí, que buscara algo que me quedara. Entonces yo pensé, ¿será que me van a sacar? Cuando nos llevaron a otras salas y ahí estuvimos esperando la mañana y después nos hicieron firmar unos documentos ahí que no vimos muy bien qué era. Pero obviamente ya percibí pues que tal vez a nuestra liberación porque llevaron a muchas más personas. La llegada a mi casa pues fue bastante entusiasta de parte de mi familia, impactante de mi abuela. No estaban muchos de mis familiares pero en fracciones de segundo estaba llena la casa. Me sentí un poco contento pero a la vez con mucha tristeza porque en cuanto llegué me di cuenta de que no habían sacado a 170 sino a 50. ¿Qué opinas vos sobre este cambio de régimen carcelario? Vos estás bajo el régimen de convivencia familiar. Bueno, es un fiasgo, es un insulto, régimen carcelario para personas inocentes, para personas que han sufrido tanto. No me dedico mucho a mí sino a los demás también. Pienso que los demás han sufrido más y deben de dar a conocer eso a Nicaragua y al mundo. Es algo decepcionante porque verdaderamente así como capturaron, secuestraron, en un momento los iban a liberar a todos. Y sin condición, sin estar poniendo condiciones. Porque yo tengo derecho a expresarme, a mí no me tienen que reprimirme. Yo quiero salir a la calle a expresarme. No tienen que reprimirme porque es un derecho. ¿Qué secuelas te han quedado a raíz de tu salida de la modelo? Tuve secuelas en mi salud porque hemos tenido bastantes problemas para acomodarme al ambiente. La luz me ha hecho muchos efectos. Me ha golpeado la vista porque estaba en una situación de mucha oscuridad. También la misma presión que teníamos dentro nos causaba que tuviéramos pocas ganas de comer. Todavía no como mucho. También muchos dolores. Dolores en las piernas, los huesos. A veces producto de alguna golpiza, algún golpe que dieron ellos. Porque nunca golpearon la cara. Ellos golpearon siempre el cuerpo. También hemos tenido migraña, también problemas estomacales. Actualmente los doctores están en revisión, en chequeo. Pero parece que es un problema psicológico, problemas psicológicos también porque toda esa situación a uno eso es molestia, a uno lo afecta personalmente. ¿Has recibido acoso en tu casa de parte de simpatizantes sandinistas o de la policía? Sí, muchas amenazas, acoso. Actualmente mi familia tuvo series amenazas. A mi mamá es una mujer de que no se mete con nadie. Muy cristiana ella. ¿Qué opinas vos sobre la negociación que existe entre la alianza y la dictadura? Creo que la negociación no se debe dar sin condiciones. Condiciones de respeto. Porque no se puede estar negociando por derechos humanos. Los derechos humanos se respetan o se respetan. No puede estar negociando porque los periodistas tengan libertad de prensa. Jamás. Eso es algo que es constitucional que el gobierno tiene que respetar. No estamos ganándolo en la mesa de negociación para estar negociando derechos humanos. El régimen ha dicho que en menos de 90 días, y fue la propuesta que realizaron, saldrán los demás presos políticos. ¿Cuál es tu posición sobre esta propuesta del régimen? 90 días primero que es mucho. Es demasiado. Para las condiciones donde están las personas allá, es cruel y es inhumano. Y al menos yo, que todavía me siento preso y puedo seguir pensando como que si estoy en la celda, yo digo que es decepcionante. Yo estuviera con una gran depresión de esperar 90 días todavía. ¿Cómo hacían ustedes para tomar fuerza, para tener ese ímpetu y esa rebeldía que vos has comentado? Bueno, estar rebobinando la cinta. Estar pensando y analizando cómo estaba el país antes de abril. Que se miraba un gobierno fuerte, que se miraba un gobierno imponente, un gobierno que tenía la rienda y el control de todo. En sí, una dictadura plenipotenciariamente poderosa. Y estar pensando lo que se logró de abril a agosto, da fuerza. ¿Tenés miedo de volver a caer preso? No, en ninguna forma. Toda la experiencia que hemos vivido me ha fortalecido. Ha sido algo producente, pero doloroso. Ha sido doloroso, ha sido triste, ha sido cruel, pero producente porque me ha permitido a mí fortalecerme y poder enfrentarme a algo, ya con una experiencia sólida, con una, ya sé cómo debo de reaccionar, cuáles son mis límites, cómo debo medirme y cómo debo actuar y hasta qué punto, ya. Creo que no tengo miedo de que volver a caer preso. Por la patria, ¿verdad? Eso es lo que dice Levi Hartola demandando la liberación de todos los presos políticos. ¡Gracias!